Hoy en a las 11 por el 11, terror en Manchester, Inglaterra, te damos todos los últimos detalles. Además, ¿necesitas ayuda con servicios personales? Una compañía que se especializa en ayudar a los hispanos. También de la organización Bacolau, las últimas noticias sobre las leyes de inmigración en los Estados Unidos. Deportes, farándula, noticias y mucho, mucho más en a las 11 por el 11. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Hola, Johnny! ¡Hola, Patricia! ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí una vez más con ustedes en la casita. Gracias por dejarnos entrar, como todos los sábados de mañanita. ¡Qué semanita la que hemos tenido esta vez, ¿verdad, Patricia? Está bien fuerte esta semanita. Sí, la verdad tenemos que empezar hablando con una noticia, con una tragedia que ocurrió el lunes pasado, ¿fue? ¿O van en 22? 22 muertos van hasta el día de hoy. La información ha estado un poco confusa en todo esto porque las autoridades de Inglaterra son más cerradas. De hecho, están en problema con la administración de Trump, Patricia, porque ellos sí aseguran demasiado el secreto de toda la información. Están molestos porque las últimas informaciones han mostrado lo que sucedió, irregularidades. Mira, aquí estamos viendo imágenes de cómo la gente, que ya la hemos visto en otros medios también, pero aquí lo estamos viendo una vez más, el pánico que pasó en ese concierto, en ese precinto, ese día. Y la verdad que mucha gente joven, chicos, de una joven edad y todos ahí corriendo porque la bomba fue puesta donde están los tiquetes, ni siquiera fue dentro del venue donde estaba ocurriendo el concierto de Ariana Grande, pero mucha gente escuchó la explosión y no sabían de dónde venía esta explosión. Todo el mundo empezó a correr y eso ocasionó más caos en la gente. Exactamente. Eso estaba bastante delicado, especialmente porque lo que se reporta ahorita es que la gente creía que el atentado, la bomba fue adentro cuando fue afuera. Ahí vamos a ver las imágenes donde realmente sucedieron las imágenes que tenemos ahí y pues la gente corría hacia la explosión. Estas fueron las primeras fotografías que salieron de las víctimas, pues una con Ariana Grande. Ariana Grande y una de sus víctimas. Además, ahí estamos viendo, bueno, ya después del atentado, la gente obviamente queda toda conmocionada y están visitando el lugar y empiezan a hacer ahí. Vemos, actually, partes de la explosión, cómo quedó el building, la parte de afuera. La gente estaba corriendo hacia donde estaba el tumulto, el problema, exactamente. Es que ellos no sabían, Johnny, estaban todos corriendo y disparando porque, de hecho, he visto un video en las redes sociales. Mira, ahí vemos parte de las víctimas, muchas víctimas, tenemos 22 muertos y casi 50 heridos, de cuáles, de hecho, todavía están saliendo durante esta semana los nombres de las personas. Pero bueno, nosotros estamos aquí, le mandamos un más sentido, pésame a toda la familia. Mira esa nena tan linda. Esa fue la primera niña que apareció la foto. Como te digo, no hay mucha publicación de las fotos de las víctimas, solamente estas ocho, pese a que han sido como 22 y mucho más heridos, hasta ahorita están empezando a como a reutilizar cada una de las fotos para decir, ok, esta es la víctima, esta niña, hay gente mayor, hay un adulto. Lo otro que también me tiene a mí aterrado es que hay personas, víctimas, que no se han encontrado, están perdidos. Hay parte de esto que debiera ser como controlado. Están debajo de los escombros o no sé qué tanto fue la magnitud de la explosión. Exactamente. Pero bueno, la verdad que un atentado muy lamentable y le mandamos nuestro más sentido, pésame a todas, las familias de las víctimas y de las personas heridas. Bueno, ahí vemos a la persona encargada de todo esto, que también está relacionada con ISIS, obviamente él fue el que puso la mochila bomba en este lugar. Él están haciendo seguimiento ahorita porque el viejo parece que viajó a Libia, estuvo en otros países donde fue posiblemente entrenado por ISIS para hacer el atentado. Ahora, el papá de él y su mamá, los padres, ya fueron arrestados, fueron arrestados y dicen que son más personas. Probablemente ahorita, lo último que leí por ahí, cinco sospechosos han sido arrestados, incluyendo los padres. Un desastre, pero bueno, esperemos que estos eventos no se vuelvan a ocurrir, pero últimamente, en los últimos años, hemos visto mucho más cada vez. Canceló toda la gira. Adriana Grande quedó en shock y de hecho ya está de vuelta a los Estados Unidos. También salieron imágenes de ella llegando al aeropuerto de Los Ángeles. Personas también que tienen conciertos en Inglaterra, igual no lo han cancelado. Dicen que no se sienten atemorizados por el terrorismo, que van a seguir adelante, que no la van a cancelar. Bueno, esperemos que no les pase nada a ellos y bueno, como decimos siempre, son historias bien lamentables que no nos gustaría decir. Sí, ahora bien Patricia, no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay un video viral de una despedida de solteros. No sé si tú sabes, lo está que está fuerte. Salió un video primero inicialmente, ¿verdad? Donde se veía todo decentemente, por decirlo así de alguna manera. Y después salió uno donde ya estaba totalmente explícito. Se veía todo tal cual. Pero vamos a contar un poquito de qué fue. Una chica que fue una despedida de solteras y el novio, ahí vemos a la supuesta chica, y el novio canceló la boda al ver este video que se convirtió viral en las redes sociales. Donde el stripper que estaba celebrando con las chicas terminó, ya saben cómo. Sí, teniendo ciertos actos un poquito más de lo que se puede esperar de una despedida de solteros. Más de lo que uno tiene en una despedida de solteros. Entonces ahora la controversia es que están investigando, que parece las mentiras de las redes sociales. Una de las mentiras, de las mentiras más grandes de este año, porque el video fue viral en todo Facebook. Obviamente no podemos enseñar el video porque es para adultos. Exactamente. Y ciertas clases de adultos. Pero no mentiras. Entonces el punto es que ya hay varias investigaciones. De hecho, una cadena mexicana y una cadena española, unos periodistas empezaron a hacer, no, tú sabes, con la investigación de los archivos, de cuándo fueron creados, de qué computador salió, de que concluyeron que una de las fotos es del 2016 y otra es del 2015. Del 2010. O el 2010, ¿verdad? Parece que la chica empezó en el 2010 del noviazgo y la foto era del 2006. Pero bueno, yo sí tengo una amiga así y publica un video, la mato. Sí, obviamente. Esa no es amiga, te digo. Esa no es amiga. No, no, pero parece que fue un video porno que editaron y lo colocaron y buscaron. Es como te digo, el reporte periodístico muestra la cara de la señora, ¿verdad? Y la cara de la cara de la que se muestra en el video y no machean. Las gafas son diferentes, las narices son diferentes. Entonces ellos ya concluyeron que es totalmente, totalmente falso. Así que vamos a ver en qué terminan esas investigaciones. Si estuviera Ricardito Alegría acá, dice, Patti, pero esa amiga hay que tenerla cerca. Estoy segura de eso. Pero bueno, también tengo que contarte de un nuevo device que se llama Ili. ¿Tú sabes lo que es Ili? No, ni idea. ¿Qué es? Cuéntame. Mira, Ili es un aparato que traduce la lengua del inglés, del idioma inglés al japonés y al chino. Pero, ¿qué te parece si vamos a ver primero un poquito el video? Bueno, ahora nos van a poner el video, pero te voy contando. Estas chicas que viajaron de los Estados Unidos, parece que es una maravilla, Ili. Tú le hablas al traductor y ellas le traduce instantáneamente. Imagínate irte con un traductor ahora a viajar por el mundo. Hace la vida más fácil cuando uno está viajando en el exterior, claro. Claro, porque ya no necesitas un traductor que cómo pido una cosa, cómo hago la otra. Especialmente cuando uno va a un país como Asia o algo así, que eso es bien difícil, porque si uno va a Europa, por ejemplo, uno puede hablar algo en español, italiano, ahí se puede. Pero si uno va, digamos, a Asia o Arabia, si tiene ese aparatito ahí, pues ahí básicamente. Mira, lo bueno es que ahora, por ahora, está en japonés y en chino, pero yo me muero porque lo pongan en todos los idiomas. Sería genial cuando usted hace sus maletas, agarra su traductor y no necesita más nada. Qué rico poder recorrer el mundo con Ili. Pero bueno, no sé si en producción me encontraron el videito. ¿Lo tenemos? Vamos a verlo entonces. Bueno, entonces después vamos a hablar de eso. Bueno, está bien, después le mostramos el video, pero también tenemos otra noticia. El Papa. Trump y el Papa, eso es tremenda noticia. ¿Qué piensas? Mira, la familia Trump por fin se dieron a recibir al Papa, fueron a visitar y conocieron al Papa, pero tenemos una foto que se hizo viral que es muy chistosa también y la queremos compartir con todos ustedes. Ya hay varios memes porque, exactamente, ustedes pueden ver ahí, ustedes ven, están agregados obviamente la señora que parece la muerte al lado derecho del Papa, exactamente, y el niño, el niño de la familia Adams, ¿verdad? Porque esa foto está de muerte, valga la pena decirlo, está de muerte. Yo digo que parecen los locos Adam todos juntos, así que bueno. Vamos a nuestros próximos, a nuestros primeros cortes comerciales. Haciendo un upgrade a tu servicio de Internet de Cox, podrás navegar, hacer streaming y descargar música aún más rápido, en más equipos al mismo tiempo. Y podrás seguir conectado con acceso a más de 500,000 hotspots gratis. Con los extras de Cox, recibe mucho por poco. Haz un upgrade a tu servicio de Internet desde solo 5 dólares más al mes. ¡Ordénalo hoy! Mi Hogar Restaurante. Encontrarás una gran variedad de margaritas y bebidas de toda clase. Deliciosas fajitas. El segundo miércoles de cada mes, mariachi en vivo. La auténtica comida mexicana en un ambiente familiar. Mi Hogar Restaurante cuenta con dos locales. Mi Hogar Restaurante te espera. Hola, soy el abogado Hugo Valverde, del bufet jurídico Valverde y Raúl. En Valverde y Raúl brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, género de tráfico y negocio. No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país. Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo a la comunidad hispana. Te doy la bienvenida al bufet Valverde y Raúl. ¡Trolls! ¡Cookies! Esto es Control the Cocks. Reinventamos la televisión por cable para llevarte directo a lo bueno. Si necesitas asegurar tu vehículo personal o comercial, Servicios Latinos lo hacen por ti. Servicios Latinos te ayuda a tramitar legalmente las placas en el estado de Virginia. Pago de impuestos de tu vehículo. Renovación de stickers. Recuperación de títulos perdidos. Formas SR22 y FR44. Estimados gratis. Visítanos en el nuevo local en Norfolk, 757-588-0623. Asegura tu auto. Es protección para ti y tu familia. Muy bien amigos, estamos de regreso otra vez. Aquí estaba hablando de mi pelo, Johnny. ¡Oh, guau! ¿Quién te hizo el pelo, ah? Hoy me lo hizo un chico que se llama Jailix Roca, que más adelante vamos a poner los créditos de él, pero aquí muy contenta de mis rulitos para no verme siempre tan... Unos crespitos para cambiar un poco, ¿qué tal? Unos crespitos ahí como le dicen a ustedes. Bueno, para un sábado como hoy, ¿verdad? Mira, y este chico va a domicilio y peina súper lindo, así que después vamos a estar dándole la información. Y a mí me pueden hacer algo... No, a ti difícil, ni con implante te arreglan a ti. Ni con implante de pelo. No, 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 ni con implante. Johnny, ¿usted ya hizo sus taxes? No. ¿Cómo que no? Todavía no. Ya se venció la fecha. Ni tengo seguro para el carro. ¿En serio? Sí, no tengo nada. Ah, pero entonces te vamos a mandar... ¿A dónde voy? ¿A dónde, a dónde me va a mandar? Ahí, a Servicios Latinos. Oh, vamos pues. Hoy nos encontramos en las oficinas nuevas de Servicios Latinos, Multiservicios. El día de hoy usted va a conocer todo lo que hacen en estas oficinas, ayudándole siempre al hispano. Acompáñeme. Servicios Latinos, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias Ricardo por visitarnos en nuestra oficina aquí de Norfolk. Quiero saludar a todos los televidentes. Quiero invitarlos a nuestra oficina aquí de Norfolk. ¿Qué hacemos aquí en esta oficina? Nosotros hacemos los seguros para su auto, ya sea un auto personal o un auto que usa para su trabajo. Además de eso, nosotros ofrecemos servicio de taxes. De la misma manera, ofrecemos servicio de taxes personales o para su pequeña empresa. Bueno Christian, tú me estás diciendo que todas las personas que nos están viendo, si vienen a servicios latinos, van a encontrar a hacer taxes, a hacer aseguranzas. También si quiere plaquear su automóvil, también se dan esos servicios. Aseguranzas para casas también, hay aseguranzas para casas en servicios latinos. Y nosotros conocemos muy bien la historia de servicios latinos. Hace más de 12 años iniciaron aquí en Norfolk. Ahora tienen muchas sucursales. ¿Me puedes hablar de en qué área de Virginia también están las sucursales de servicios latinos y si tienen los mismos servicios que aquí en el área de Norfolk? Sí, claro Ricardo. Nosotros empezamos aquí en el área de Norfolk. Nuestra comunidad latina nos da un apoyo muy grande a nosotros y a medida que ellos nos han pedido servicios, nosotros los hemos aumentado y en diferentes ciudades. ¿En qué ciudades estamos? Nosotros estamos en las ciudades de Northern Virginia, como Manassas, Springfield, Woodbridge. Tenemos aproximadamente seis oficinas en la parte norte de Virginia, en donde ofrecemos los mismos servicios. No nos hemos extendido, pero en sí hemos mantenido los mismos servicios. ¿Qué servicios nosotros hemos ofrecido? Nosotros hemos ofrecido cuando aquí en Virginia a nadie le matriculaban un carro, nosotros empezamos ese servicio. Cuando aquí no les daban servicio en español para comprar un seguro, nosotros empezamos ese servicio años atrás. Hoy en día seguimos el mismo servicio. Hemos cambiado un poco porque todo ha cambiado, pero en sí hacemos lo mismo. Ofrecerles el mejor precio en aseguranzas, con la experiencia que tenemos, ofrecerles el mejor servicio al cliente y ofrecerlos donde ellos lo necesitan y con los horarios que lo necesitan. Hablando de los horarios, Cristian, sabemos que estamos en el momento de los taxes. La gente trabaja, la gente quiere hacer sus taxes con Tax ID, con la W-2, con todo eso. ¿Me puedes hablar de los horarios extendidos? Porque yo sé que tienen horarios extendidos para esta temporada de los taxes. Y hablarme un poco también de lo que es el Tax ID y de lo que es la W-2. Claro, Ricardo. Nosotros les podemos decir primero que todo nuestros horarios. Nosotros trabajamos del lunes a domingo, de 9 de la mañana, 7 de la noche. Los horarios los tratamos de ser extendidos también por cita previa para los días domingos, para aquellas personas que han estado trabajando de lunes a viernes. Tratamos de mantener los mejores horarios, los que se acomodan a la gente latina. Servicios latinos. Esta es una empresa que está enfocada en los latinos. Aparte de eso, me estaba preguntando usted del IT number. Bueno, aquí también les procesamos el IT number, el W-7. No los quiero confundir con eso. Pueden venir a las oficinas. Pueden hacernos cualquier pregunta a nuestros teléfonos, 757-588-0623. Cualquier duda. Cuando usted recién llega a este país, recién llega a este estado, lo primero que escucha es de muchas personas, muchas opiniones. Entonces, no. Venga a nuestras oficinas, denos una llamada, haga una cita. Nosotros le aclaramos qué es cada forma, para qué se necesita, cuando el empleador le da hasta una 1099, cuando el empleador le da una W-2. Hoy en día muchas personas hablan del tema, aparte lo podemos mirar por internet, por muchas otras, de muchas otras formas. Pero no queremos confundirlos. Queremos que venga, queremos explicarle para qué sirve el seguro, para qué sirve hacer sus taxes, para qué sirve tener su tax ID, qué es una W-2, qué es una 1099, cuando usted ya tiene su empresa, qué necesita para hacer los taxes para su empresa, qué necesita para sus empleados y como empleador. Aquí nosotros lo guiamos, llámenos, 757-588-0623. También estamos en Facebook, también tenemos una línea 1-800, no lo voy a confundir con mucha información, 757-588-0623. Llámenos, pida una cita, somos familia, somos familia, somos latinos. Empezamos como ustedes, estamos como muchos aquí que han estado 10 años, no estamos arriba, no estamos abajo, somos latinos. Seamos colombianos, ecuatorianos, mexicanos, hondureños, salvadoreños. A través de todos estos años nos hemos vuelto una familia. Esa es la diferencia. Bueno, Cristian, muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de entrar, de abrirnos las puertas de Servicios Latinos. Bonito en Logan, Servicios Latinos lo hacen por ti y lo hacen para toda la comunidad hispana en Virginia. Ya saben, no dudes en llamar a Servicios Latinos. Gracias, Cristian. Y por último, ¿qué nos puedes decir ya para cerrar este segmento? Bueno, Ricardo, muchas gracias a usted por venir, muchas gracias por traernos a los televidentes. Recuerden que esta es su casa, Servicios Latinos lo hacen por ti. Es la casa de los latinos, siempre está abierta para ustedes. Ahora más que nunca tenemos que estar unidos, aquí estamos para servirle y nos mantenemos unidos y fuertes. Les deseo lo mejor a su programa, a todos los televidentes y aquí estamos para ayudarnos. Que tengan buen día. Ya lo saben, amigos, Servicios Latinos lo hacen por ti. Multiservicios, taxes, aseguranzas, placas, de todo encontrarás en Servicios Latinos. Volvemos al estudio. Ahí ves, Johnny, Servicios Latinos lo hace por ti. ¿Qué esperas? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí voy a ir el lunes, allá estoy a las 8 de la mañana tocando puertas. Claro, ¿cómo que no he hecho los taxis todavía? Sí, no he hecho ni taxis, ni tengo aseguranza para el carro, ni nada. Un desastre usted. Ah, lunes feriado. El lunes feriado, ok. Pero lunes no se fue porque el martes, el martes, el martes. Un saludo a todos nuestros amigos de Servicios Latinos, a Cristian, muchas gracias por colaborar con la comunidad hispana. Están en todo el centro de Norfolk, está facilito de localizarlos. Sí, señor. Gracias por la ayuda ahí. Así mismo, ya lo escuchó, Servicios Latinos lo hace por ti. Así que, mi gente, nosotros vamos a los próximos cortes comerciales. ¿Y qué más tenemos adelante? El sorteo de los reguetoneros y bachatas. ¡No se lo pierdan, no se lo pierdan! ¡Ya volvemos! Si necesitas asegurar tu vehículo personal o comercial, Servicios Latinos lo hacen por ti. Servicios Latinos te ayuda a tramitar legalmente las placas en el estado de Virginia. Pago de impuestos de tu vehículo, renovación de stickers, recuperación de títulos perdidos, formas SR22 y FR44, estimados gratis. Visítanos en el nuevo local en Norfolk, 757-588-0623. Asegura tu auto. Es protección para ti y tu familia. Cuando los niños tienen acceso a Internet en casa, no te sorprendas si son más seguros de sí mismos, creativos y motivados a la escuela. Si tu hijo es un estudiante de kinder al doceavo grado y tu familia recibe asistencia del gobierno, tú podrías ser elegible para recibir Cox High Speed Internet con descuento por solo $9.95 al mes. Visita connect2compete.org-cox o llama al 855-222-3252 para más información. Cox Connect2Compete, herramientas inteligentes para la escuela. Cuidado compasivo y muy exhaustivo, estos son los sentidos de los pacientes sobre Jordan y asociado OBGYN. Con más de 60 años de experiencia clínica, ellos son la meta de proporcionar y atención de la alta calidad. En un estado contemporáneo de la oficina técnica y áreas de procedimiento sofisticado, aceptamos nuevos pacientes por la mañana, la tarde y los sábados. Hagan su cita hoy al 436-2424. Jordan y asociado OBGYN, un toque accesible para las mujeres de todas las edades. Haciendo un upgrade a tu servicio de Internet de Cox, podrás navegar, hacer streaming y descargar música aún más rápido, en más equipos al mismo tiempo. Y podrás seguir conectado con acceso a más de 500,000 hotspots gratis. Con los extras de Cox, recibe mucho por poco. Haz un upgrade a tu servicio de Internet desde solo 5 dólares más al mes. ¡Ordénalo hoy! Mi hogar restaurante. Encontrarás una gran variedad de margaritas y bebidas de toda clase. ¡Deliciosas fajitas! El segundo miércoles de cada mes, mariachi en vivo. La auténtica comida mexicana en un ambiente familiar. Mi hogar restaurante cuenta con dos locales. Mi hogar restaurante te espera. Muy bien, estamos otra vez aquí, Johnny, en tu segmento favorito. Claro, Patricia, mi favorito de muchas personas. Claro que sí. De todos nuestros televidentes también. Y tú eres, tú eres. ¿A ti te gustan los deportes? Mira, a mí me encantan. A mí me encantan los deportes. Pero yo quiero ver si me traes noticias mías el día de hoy. Claro que sí, ya vas a ver. Pues empecemos con los deportes que están más sonados en esta semana y es el básquetbol. Cuénteme, ¿qué ha pasado con el básquetbol? Claro, estamos en los play-offs de la NBA y pues bueno, los Cavaliers se enfrentaron contra los Celtics y ya ganaron su cuarto juego y pues bueno, la final va a ser entre los Cavaliers y los del Golden State de San Francisco. Los Cavaliers, pues ustedes sabrán, están jugando excelentemente bien. Solamente tienen una baja por una lesión de uno de los jugadores importantes que es Irving. Ahí ustedes pueden ver, este es el otro equipo, el de Golden State de San Francisco. Bueno, esto lo importante es que no se pierdan, que ya es solamente el primero de junio la gran final, la gran final del baloncesto americano. Realmente a mi hijo le gustan los Cavaliers y a mí me gustan los Golden State. Ay, ay, ay. So, por eso vamos. Y esta es la lesión que le estábamos diciendo y pues ahí se lesionó el tobillo y pues está en veremos para que juegue para las finales que empiezan el junio, el junio primero. Así que el que le gusta el básquetbol, estamos en la temporada calientita, ¿verdad? Exactamente. Bueno, muy bien. Luego, el otro deporte que esta semana está a nivel mundial bien sonadito es el Giro de Italia. Así que, ¿a usted le gusta el ciclismo, Patricia? Me encanta. Cuando era chiquita lo iba a ver con mi papá y me iba como cuatro cuadras y mirábamos que pasaban los ciclistas. Claro que sí. Bueno, el Giro de Italia es un deporte internacional, es realmente muy famoso. Este torneo es el segundo torneo más importante después del Tour de Francia. Y pues bueno, este domingo se concluye la carrera y el líder es el holandés Dumoulin. El segundo es Nairo Quintana, el colombiano, que es la revelación muy grande en los últimos años y futuro campeón del Tour de Francia. Así que lo tienen así. Mira, a mí me encanta el Nairo. ¿Estás? El año pasado lo seguí y todo, me encanta. Claro, claro que sí, claro. Él ya la Vuelta a España, el Giro de Italia es el tercer, perdónenme, le corrijo. El segundo, la Vuelta a España, el tercero es el Giro de Italia en importancia. Y el primero es el Tour de Francia. Así que eso es muy importante. Bueno, le tengo un videíto que se refiere a la NBA, a lo que estábamos hablando del tema anterior y fue como un fan, Patricia, se cola, ¿verdad? Se cuela. O se cuela. Se cuela, se cuela, ustedes sabrán. Ahí ustedes pueden ver, la camiseta que tiene de minutito es de los cabaliers y por debajo tiene escondida la de los del Golden State de San Francisco. Bueno, se va a meter en problemas ese niño, lo van a sacar corriendo los fans de los cabaliers, mira. Sin duda se hizo ahí para tener el tiquete y llevó y se hizo medio fan, pero solamente para molestarlos. Así que, pues bueno, muy simpática. Muy arriesgado, muy arriesgado porque se pudo haber metido en problemas con los fans de los cabaliers. Ahora sí, Patricia, le tengo algo de deporte de fútbol, de lo nuestro, ¿verdad? Hábleme de mi paisito. Bueno, usted sabe que la mayoría de la liga ya terminaron, ya todos están campeones, pero tenemos el Mundial Juvenil, el Mundial Sub-20, que se realiza en Corea, Patricia. Y pues bueno, Uruguay es uno de los favoritos. Claro que sí, Uruguay es uno de los favoritos, le ha ganado a Japón, ha ganado todos sus... A Italia le ganó. A Italia, que también es un equipo muy, muy fuerte. De hecho, el otro día estaba mirando un partido, los pasan muy temprano, a las 5 de la mañana y a las 7 de la mañana, porque en esos países obviamente tenemos diferencia de horario. Pero mi querido Uruguay, le mando un abrazo y un beso muy grande a todos los uruguayos que estamos haciendo historia con la Sub-20. Claro, bueno, y hoy yo te digo, Honduras, ¿verdad? Que representa la parte Centroamérica, pues ya fue eliminado, Honduras no le fue muy bien. México por su lado, México está en el segundo puesto detrás de Estados Unidos, y pues todavía tiene chances y va a ser el próximo partido, va a estar buenísimo México. Lo mismo, la selección de nuestra americana, Estados Unidos, está de primero en su grupo. El otro, aparte de Uruguay, que está así como la innovación, es el equipo de Venezuela, Patricia. El equipo de Venezuela está en el primero, exactamente. Mira que en el mundial no les va muy bien a Venezuela, pero aquí en las Sub-20 están dando de que hablar. Y estos son probablemente los que sean los próximos que pasen a los octavos de la liga. Así que ahí tiene fútbol, eso sí tiene que madrugar a las 4 de la mañana o a las 7 de la mañana para verlos. A las 7 de la mañana para poder ver todos estos partidos. Bueno, y ustedes saben, Patricia, cómo están ahorita las tensiones, ¿verdad? Esto en los eventos, lo que pasó con el partido en Alemania, lo que pasó ahorita en el concierto del que hablamos ahorita, el terrorista de Adriana Grande. Exactamente, pues bueno, ahora en un partido de béisbol de las Ligas Mayores, en el partido celebrado entre los padres de San Diego y los Damon Bags de Arizona, pues alguien se dio por chistoso y metió un dron. Veamos el video. Pero ese dron lo estaban manejando desde la tribuna, eso fue alguien que estaba ahí. Exactamente, hasta el momento no lo han encontrado, pero ya que salieron los reportes periodísticos al señor o a la señora o a los que hayan manejado esto, eso es ilegal, es un crimen federal, nada más y nada menos. Así que le espera, a este señor le espera definitivamente tiempo en la cárcel, J-Time. ¿Cómo hacen para ubicar el dueño de ese dron? ¿Tiene un número de Siria, un código de bar, algo que lo identifica, que esté registrado? Eso es lo que están, ese es el inconveniente, ellos exigen, ahí vas a ver cómo se va en contra de las personas. Y bueno, puede ser ahorita simpático, pero usted puede ser, usted puede entender que puede ser un arma mortal, ¿verdad? Claro. Es un acto criminal realmente y pues ellos tienen que registrar los drones y este dron no ha estado registrado, entonces están mirando cómo hacen, quien lo compró para poder organizar y echarle mano al que lo estaba manipulando. Claro, es que esa es la parte que yo estaba pensando, si usted no lo registra, usted puede mandar un dron a eventos públicos, sacar imágenes y después querer vender esas imágenes a ciertos networks para poder hacer dinero de hecho, porque también le hacen esa forma lucrativa con los drones. Ya se ha visto antes en otros eventos, así que bueno, esperemos que puedan conseguir al dueño de este dron. Sí, eso está delicado y pues yo me imagino que la gente no lo hace con la intención criminal de hacer algo ilegal, pero si lo hace ya tiene que aceptar las consecuencias. No se sabe de eso. Porque le pegó una señora, pero la señora ahí no se ve muy bien, pero le pegó una señora, no la lastimó, pero imagínate tú, donde hubiera sido algo realmente con mala intención, hubiera causado un gran daño. Y pues bueno, ahorita a Patricia le tengo una noticia también, algo inspiradora, yo siempre le traigo algo inspirador, ¿verdad que sí? Y bueno, lo que le tengo es, no sé, usted trabaja, usted va al gimnasio, Claro, yo voy al gimnasio, pero mira mi respeto para ese señor que con muletas y todo, ahí lo vemos haciendo sus abdominales. Bueno, ¿cómo lo ve usted? ¿Usted qué edad le pone a ese señor? ¿Unos 40? ¿Cómo que 40? No, no, tiene 50 y algo, 50 y puchito. Este señor de pronto para usted no será muy conocido, pero este señor es mundialmente conocido, llama Greg Norman, él es un ex golfista, famosísimo, de verdad ganador, tiene 62 años. Ay, 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 62 años, pues se ve espectacular. Y no solamente eso, ves que hace las abdominales, el hombre las hace realmente en dos muletas y tiene un cast, un, ¿cómo se dice? Un yeso porque se lastimó la pierna y pues bueno, ahí hace aparte de su cuerpo el peso, el peso del yeso. Aquí vamos a poner a varios entonces, hacer los mismos abdominales en el estudio, a ver si tenemos la suerte. Yo en una muleta, en una muleta. Tú en una muleta y con bota, mira, podemos hacer un desafío, podemos hacer este, tú, Ricardo, nuestro productor ejecutivo. Kevin también, a ver cuántos abdominales hacen. Debería hacer una prueba para todo nuestro team de las 11 por el 11, ¿sí ves? Y tenemos la bota, ahí en producción me están diciendo que tienen la bota, voy a poner a toda la gente aquí de las 11 a hacer abdominales, mi respeto para ese señor. Y las muletas, pero increíble. ¿Cuántos hace usted? ¿Dos? ¿Dos con muleta y bota? Eso hay que verlo. Ese señor hizo como 30 ahí en 10 segundos de más. Yo quiero ver eso la próxima vez. Pero increíble, 62 años, ¿no te parece increíble? 62 años. Espectacular que se esté cuidando y que lo vemos ahí lesionado, pero que le eche ganas al ejercicio porque el ejercicio es vida. Muy bien, amigos. Eso es todo lo que le tengo a deportes, Patricia. Gracias, Johnny, gracias. No le cambie porque más adelante también tenemos una nota que no se pueden perder de Bacobao. Y el sorteo, mi gente, para ir a ver a Tawi en J. Ruiz. Así que no le cambie. Trolls. A través de Selecta1050.com o descarga nuestra aplicación. Selecta1050AM. Tu estación. Trolls. Esto es Control the Cocks. Reinventamos la televisión por cable para llevarte directo a lo bueno. Servicios Latinos, el servicio más confiable para miles de familias hispanas en la preparación de tus taxes, personales o de pequeñas empresas. Hacemos taxes de años anteriores. Solicitamos tu Tax ID. Estimados gratis. Si no puedes pagar por el trámite, lo pagas al recibir tu reembolso sin cargos extras. Ahora con un nuevo local para atenderte mejor. 757-588-0623. El reembolso de tus taxes es el fruto de tu trabajo. Tú te lo ganaste. Ahora reclámalo. Hola, soy el abogado Hugo Valverde del bufet jurídico Valverde y Rao. En Valverde y Rao brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, riesgo de tráfico y negocio. No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país. Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo en la comunidad hispana. Te doy la bienvenida al bufet Valverde y Rao. Cuando los niños tienen acceso a internet en casa, no te sorprendas si son más seguros de sí mismos, creativos y motivados en la escuela. Si tu hijo es un estudiante de kinder al doceavo grado y tu familia recibe asistencia del gobierno, tú podrías ser elegible para recibir Cox High Speed Internet con descuento por solo $9.95 al mes. Visita connect2compete.org, diagonal Cox o llama al 855-222-3252 para más información. Cox Connect2compete, herramientas inteligentes para la escuela. Bueno, nosotros estamos aquí riéndonos, todavía seguimos con más del programa en este día sábado, Johnny. Qué buen día de hoy, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a mandarle saluditos a Ricardo, alegría que hoy no pudo estar con nosotros. ¿Dónde está Ricardo? ¿Usted dónde se encuentra, hermano? ¿Cómo así que no vino a trabajar? Él dice que está enfermito. ¿De qué? Yo no sé, él es tan enfermo. Llamó que tenía gripa. Así se les llamó, no, mentira. Besos, Ricardo, te queremos, te vemos la próxima semana. Te quieren, te quieren. Pero bueno, pero bueno, Patricia, le habíamos prometido en el primer segmento un video que por fallas técnicas no nos salió muy bien el día de hoy, pero pues ya lo prometido es de verdad, ¿verdad? Vamos a conocer a Ili, este traductor, que es una maravilla. Yo necesito uno de esos. So we're in Tokyo! I can't understand any of this. Okay, so what do we do? Excuse me. Excuse me. ¿Qué? ¿Qué? I don't know how to buy this ticket. I don't know how to buy this ticket. Yes, you want to go to Shimbabu. Yes, Shimbabu, Shimbabu. Shimbabu, Shimbabu. Yes, 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 Shimbabu. Akasaka Excel Hotel. I want to stay at a room with a nice view. Imagine. De cómo las chicas le hablan en inglés al traductor y lo traducen en japonés. En el idioma. Wow. Sí, esta maravilla también funciona con el idioma chino, o sea que también se puede traducir en chinís y me parece genial. Te imaginas que tu próxima cosa que puedas empacar en tu maleta cuando vas de viaje sea ese traductor que aparte no ocupa lugar. No, no, buenísimo. Ustedes especialmente cuando necesitan que le traduzcan la palabra sushi, pues algo le tiene que salir ahí, no sé cómo era. Mira, las chicas ahí están pidiendo comida. Wasabi, viste, dice no wasabi, no sushi y traduce exactamente cómo era. Ahí también paran a un grupo de chicos y les preguntan que dónde hay karaoke. Ellas hablan con todo el mundo por medio de este traductor que me parece que es una maravilla. Me encanta, yo lo quiero. ¿Cómo se llama nuevamente? Ili se llama. No necesita conexión de internet, no funciona con internet. Es una maravilla, es un sistema que recibe todo lo que es las palabras y las traduce en lo que es 0.02 segundos. Es lo más rápido que se ha inventado hasta el día de hoy en lo que es la traducción. Yo sí he visto, Patricia, no sé, el Google Translator, hay cosas que incluso aplicaciones que traducen, pero tú ves que no son muy buenos. Es lo mismo y se necesita internet, se necesita internet. Exactamente. Esto es una maravilla y vemos Ili porque no funciona con internet, así que lo necesito en mi próximo viaje. Pero tienen que sacar los más idiomas, obviamente, porque no tengo pensado ir ni a Japón ni a China todavía. ¿Y cómo harán cuando haya como palabras así, digamos, como palabras que son muy autóctonas? También tiene frases, tiene una variedad de frases, mi gente, porque yo me lo leí todo. Tiene todo frases, idiomas, para que la traducción sea totalmente 100% accurate. Así que bueno, vamos a seguir con los trailers. La semana pasada se estrenó la película de Alien. ¿Qué te parece si vamos a ver un poquito el opening? Veámosla porque esa es una de mis películas favoritas, los Alien, los tristes de 1978, las sigo cada una. Así que esta película que se va a, bueno, ya se estrenó realmente, pero pues acá se la tenemos. Es muy buena y esperemos a ver con qué salen. No, 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 no. No, 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 no. No hay normas. Nada. ¿Qué pasó aquí? Es excelente, excelente. Pero bueno, también hablando de otros trailers, esta semana, o sea, ayer viernes, se estrenó Baywatch. Esta serie esperada por todo el mundo. ¿Usted sabía que habían casi cuatro actores latinos? No, ni idea, yo creo que eran todos americanos. No, es que por lo general siempre miramos los principales, pero estos actores cubanos, también hay uno mexicano. Así que tenemos que hablar de ellos, pero qué les parece si vemos el tráiler primero. ¿Qué? We're staring into the abyss here. City Council's already cut our funding. It's up to us to restore the Baywatch brand. I'm Matt Brody. Ready for duty. You just, uh, look at my boobs? I... You should look at my face. I'm trying, but it's so close to your boobs. Ha. This is the guy you think is a good PR opportunity for us. Do some shots. He's reckless. With two gold medals. How many gold medals do you have? Probably zero. We got a dead body on our beach. That's not our job. My gut says there's some bad shit going on over there, and my balls say we need to check it out. My balls say... It's just tiggity's right ears. What do your balls sound like three-year-old girls? I don't know, man. That's just how they talk. But they're wise. Welcome to Baywatch. Why are you grabbing me so tight? Why does she always look like she's running in a Soma? You see it too? Oh, 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 oh. It looks super hot. That movie is hot. More hot. This movie is kind of sexy. The movie was released yesterday and it's true that it was a success. The premiere is still not yet. We have numbers. Exactly. But I want to talk quickly about the actors. Show me the photo of the first Latin actor we have there. Oscar Núñez. Oscar Núñez. Ahí lo tenemos. Oscar Núñez. Sí, él es también trabajón de office. Exactamente. ¿Quién más? Ahí lo vemos también a Oscar Núñez. El próximo es Pedro Anaya Pérez. ¿También cubano? Él también es criado en el Bronx. No sé si es de padres cubanos, pero también es conocido por Dixieland, Carter and Jane, en Border Notice, o también de padres latinos. Ahí vemos a Santos. No, perdón. Sí, Santos. Espere, no me corran. También criado en Brooklyn, New York. También es hijos de puertorriqueños. Así que felicitaciones también a otro latino. Marisol Carrera. Tú sabes que ella es hija del boxeador Pepe Carrera, que era entrenador de Sugar Ray. Oh, de Sugar Ray. Exactamente. Ella es hija de ese señor. Ahí también vemos a Noel Mirabal. Él es cubano. Sí, tiene cara cubano. Criado en New York, pero también Azula, Florida. Y también ahí vemos a Zacaría Vázquez, que también conocido en muchas películas también de padres cubanos. Así que un aplauso para todos esos latinos que están en Baywatch. Estos italianos ahí. Yo, yo, yo me apunto. Bueno, nos vamos a la corte. No se pierda el sorteo en el próximo segmento. Ya regresamos. Hola, soy el abogado Hugo Valverde, del bufet jurídico Valverde y Rao. En Valverde y Rao brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, riesgo de tráfico y negocio. No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país. Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo en la comunidad hispana. Te doy la bienvenida al bufet Valverde y Rao. Haciendo un upgrade a tu servicio de internet de Cox, podrás navegar, hacer streaming y descargar música aún más rápido, en más equipos al mismo tiempo. Y podrás seguir conectado con acceso a más de 500,000 hotspots gratis. Con los extras de Cox, recibe mucho por poco. Haz un upgrade a tu servicio de internet desde sólo 5 dólares más al mes. ¡Ordénalo hoy! Mi Hogar Restaurante. Mi Hogar Restaurante. Encontrarás una gran variedad de margaritas y bebidas de toda clase. Deliciosas fajitas. El segundo miércoles de cada mes, mariachi en vivo. La auténtica comida mexicana en un ambiente familiar. Mi Hogar Restaurante. Mi Hogar Restaurante. Cuenta con dos locales. Mi Hogar Restaurante. Te espera. Selecta 1050 AM. Tu estación latina en Hampton Rose. Cubriendo siete ciudades. Llenando tu día de música y diversión. Con shows interactivos, repletos de información, animación, concursos y mucho más. Sintonizanos en el 1050 AM de tu dial. A través de selecta1050.com o descarga nuestra aplicación. Selecta 1050 AM. Tu estación. Cuidado compasivo y muy exhaustivos. Estos son los sentidos de los pacientes sobre Jordan y asociado OBGYN. Con más de 60 años de experiencia clínica, ellos son la meta de proporcionar y atención de la alta calidad. En un estado contemporáneo de la oficina técnica y áreas de procedimiento sofisticado. Aceptamos nuevos pacientes por la mañana, la tarde y los sábados. Hagan su cita hoy al 436-2424. Jordan y asociado OBGYN. Un toque sensible para las mujeres de todas las edades. Muy bien amigos, llegamos al final del programa. Lasimosamente. No, qué pereza. Otra vez, sí. Nos tenemos que ir tempranito. ¿Y qué va a ser hoy, Johnny? Eso está muy bueno. Sigámosla, sigámosla. Está muy bueno. Tenemos que ir a comer, ¿no? Tenemos el concierto de Tawi que vamos a estar anunciando los ganadores en un ratito. Exacto. Es hoy, ¿verdad? Vamos, sí, es hoy. Claro, mi gente. En Richmond. En Richmond. Vamos a estar ahí más adelante. Pero antes, vamos a estar hablando de un video. Ya déjese la parranda. La parranda viene después, Johnny. Vamos a mostrarles un video de la organización Bacolau, de todo lo que sucede con nuestros latinos, cómo viven y cómo les afecta todo esto nuevo que está pasando con las leyes de inmigración. Importantísimo. Ahí lo tienen. Exacto. Así que vamos a ver el paquete. Me ha dado muchas cosas este país. Trabajo, alimentación. Hoy en día, yo formé una familia aquí. Tengo dos hijas y estoy felizmente en este país. Yo no quiero regresarme a mi país. Lo que pasa es que yo sufrí mucha violencia doméstica cuando era niña en casa de mis padres. Y cuando mi novio me propuso matrimonio, me dijo que íbamos a emigrar para tener una mejor vida. Salimos cantando así, vereda del alto monte, vereda del alto monte. Salimos cantando así. Lo que estamos viendo nosotros ahora, sobre todo con esa ola de discurso anti-inmigrante, con una ola de odio y discriminación. Nuestra comunidad definitivamente tiene que ser unida, tiene que responder de manera unida frente a ese tipo de retórica. Salimos cantando así. Mi nombre es Lenca Mendoza. Nací en Lima, Perú. Llegué a este país hace 16 años y tengo una niña de 9 años, Fiorella, quien es que me acompaña. Soy una madre indocumentada. A pesar de no haber nacido aquí, este es el lugar que nosotros elegimos para vivir. Este es el lugar donde hemos formado nuestras familias. Nosotros queremos seguir construyendo este país, queremos vivir con dignidad, queremos vivir sin miedo, queremos vivir con respeto, como personas, como seres humanos. Queremos que nuestros hijos vivan tranquila y dignamente en este su país, a los que son ciudadanos y a los que vinieron aquí también, porque ellos crecieron aquí. El hecho mismo de que jóvenes que tengan DACA les dieron esa oportunidad y ahora vemos cómo van brillando, cómo van siendo exitosos en sus escuelas y aportan más. Yo soy hija de inmigrantes, mi padre es de El Salvador y mi madre es de Honduras. Yo nací, yo soy una ciudadana de los Estados Unidos, pero yo me crecí en Honduras. Yo estoy aquí peleando por esos derechos de todos los inmigrantes, no solo para de los padres, sino para todos esos padres que ellos también quieren licencio, ellos también quieren un permiso de trabajo. Nosotros tenemos que trabajar como comunidad y poder unificarnos y exigir. Y este cambio va a venir desde nosotros, desde el fondo, para poder exigir al gobierno, para poder exigir a los otros grupos y, por supuesto, ser parte de toda esta máquina de progreso de este país. Lo que quisiera añadir es decirle a todos los jóvenes, todos los jóvenes que sí se puede, nosotros estamos aquí, nosotros podemos hacer cambios, nosotros somos hijos de hispanos y tenemos que estar orgullosos por eso. Nosotros venimos a trabajar, nosotros no venimos a matar, no venimos a robar, no venimos a hacer daño a terceras personas. Yo bendigo a este país, Estados Unidos, porque gracias a este país he crecido como persona. Solamente me gustaría decir que me gustaría que la comunidad hispana fuéramos un poco más unidos, porque sí hay ocasiones que a veces que tenemos que estar unidos y no lo estamos. Entonces, ¿es usted americana o mexicana? Mexicana-americana. No, yo no soy nacida en México, pero vivo en este país y quiero a este país también. Yo soy como el cascabel, yo soy como el cascabel, yo soy como el cascabel, antes nadie se rebaja, antes nadie se rebaja, yo soy como el cascabel. Mira qué lindo ese video ahí, estábamos escuchando a Edgar y a Nock también, cómo están trabajando por unir a nuestra comunidad hispana para que no estén obligados a vivir en estas situaciones y que sean aceptados y que también este es nuestro país. Como decían las señoras en sus testimonios, sus hijos nacieron acá y qué importante esta labor que están haciendo, Johnny. También hablando de eso, vamos a recordarles que junio 8 a las 4 y media de la tarde hay un foro público en Virginia Beach, en San Gregory Church, también que es para darle herramienta a ustedes para que se puedan contactar con más gente de la comunidad que está haciendo este tipo de trabajos por todos nuestros hispanos. Interesante ese mini documental, diríamos. Me encantó, me encantó, la verdad, muy bueno y ver cómo nuestras familias se unen a esta sociedad y como dice la señora, es méxico-americana. Son historias reales, es lo que realmente hay, ¿verdad? Así mismo es, así que le recordamos, 8 de junio en San Gregory también van a estar ahí construyendo puentes, un foro público. Pero bueno, llegó el momento de dar el sorteo más esperado para esta noche, ir a ver a Jay Ruiz y Tawi, bachata y reggaetón, todos juntos. ¿Qué te parece si vemos los saluditos de los cantantes? Hey, aquí Tawi para invitarlos este sábado 27 Club Euphoria en Richmond, vamos a tener ahí todo el show completo, el show se llamaba Chatón junto a Jay Ruiz, así que toda la gente buena allá de Richmond vamos a darle a Club Euphoria. Y al otro día, el domingo, nos fuimos para Ranchón en Woodbridge, con el show completo, Tawi, Jay Ruiz en Tarima, te lo trae WhatsApp Production, dímelo, estamos activos. Hey, 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 saludos mi gente de Virginia, les habla Jay Ruiz desde Puerto Rico, y quiero invitarlos para que se den cita este próximo 27 de mayo en Club Euphoria Richmond, Virginia. Así que los espero a todos allí, vamos a bachatear, a pasarla bien rico, así que estaré cantando todos mis éxitos como Ella se cree, que yo me muero por ella, y la otra que les encanta a ustedes, que yo sé que les encanta, Yo quiero hacerte el amor, quiero robarte el corazón, así que mi gente, los espero todo el 27 de mayo en Club Euphoria Richmond, Virginia. Así que te lo dice Jay Ruiz, los espero. Saludos, saludos a los chicos, a Tawi y a Jay Ruiz, que nos mandó este saludito desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico nos mandó este video, excelente. Mira, él se debe estar tomando el avión para llegar esta noche aquí a Virginia, pero vamos a sacar, gracias a todos los que participaron en Facebook, nuestra página de Facebook, que le dieron like al flyer, así que vamos a mandar a dos afortunados, saque usted primero uno. Ok, vamos a ver. A ver si la suerte está. A ver, listo, ya encontré aquí. A ver, ¿quién es el primer ganador? ¿Quién es el primer? Que vamos a mandar esta noche a Euphoria en Richmond para ver este súper concierto. Ganador, Jay De Laú. Jay De Laú, Jay De Laú, felicitaciones. De Laú, de Laú, de Laú. Felicitaciones a Jay De Laú, esta noche te puede decir a ver tú y tu acompañante. Allá lo vamos a ver, allá lo vamos a ver. Correcto, el ticket es para dos personas, o sea que usted va a ir con un acompañante totalmente gratis que lo manda aquí la producción de A Las 11 por el 11 y WhatsApp Productions con esta cortesía. Vamos a sacar el segundo, vamos a batir, vamos a batir bien. Ok, uno más, uno más. A ver quién es el próximo afortunado. Mariana Hernández. Felicitaciones Mariana Hernández para ti también y un acompañante. Y un acompañante. Solamente tienen que presentar el ID en la puerta con el nombre correcto para ustedes y pueden ir con un acompañante. Así que muchas felicitaciones a los dos. Muy bien. Muy bien. A Jay De Laú y a Mariana Hernández. Johnny, nosotros nos tenemos que despedir. Ya tan rápido. Tan rápido. Gracias por estar conmigo todo el programa el día de hoy que Ricardito se hizo. Gracias a mí por estar acá también. Mi gente, no se olvide darnos like en nuestra página de Facebook y también síganos que ahí se entera de todo lo que sucede en Virginia. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. El próximo sábado a las 11. Reggaeton y bachata. Reggaeton y bachata. En un estado contemporáneo de la oficina técnica y áreas de procedimiento sofisticado. Aceptamos nuevos pacientes por la mañana, la tarde y los sábados. Hagan su cita hoy al 436-2424. Joden y asociado OBGYN, un toque accesible para las mujeres de todas las edades. Selecta 1050 AM, tu estación latina en Hampton Rose, cubriendo siete ciudades. Llenando tu día de música y diversión. Con shows interactivos, repletos de información, animación, concursos y mucho más. Sintonizanos en el 1050 AM de tu dial. A través de Selecta1050.com o descarga nuestra aplicación. Selecta 1050 AM, tu estación. Cuando los niños tienen acceso a Internet en casa, no te sorprendas si son más seguros de sí mismos, creativos y motivados a la escuela. Si tu hijo es un estudiante de kinder al doceavo grado y tu familia recibe asistencia del gobierno, tú podrías ser elegible para recibir Cox High Speed Internet con descuento por solo $9.95 al mes. Visita connect2compete.org-cox o llama al 855-222-3252 para más información. Cox, connect2compete. Herramientas inteligentes para la escuela. Trolls. Esto es Control the Cox. Reinventamos la televisión por cable para llevarte directo a lo bueno. Justizarte. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video